Y sin duda que este tema ha generado repercusiones en todo el país. Después de lo que se dijo, se habló de una intervención, una expropiación, el ministro Arturo Murillo salió a los medios a aclarar de que se trataría de un alquiler o tal vez de una compra a las instituciones privadas, estas instituciones de salud. Estamos con el doctor Miguel Delgado, viceministro de gestión de sistemas sanitarios, para hablar de este y otros temas. Vamos a conversar con él. Pero antes quisiéramos consultarle, viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Vamos a hablar acerca del tema de salud, que es fundamental ahora. La población está expectante justamente de las diferentes intervenciones que va a hacer el gobierno. Compras de respiradores, pero también nos preocupa el colapso en los hospitales. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Un saludo muy especial a toda la población boliviana y en especial a ustedes. Bueno, nosotros nos encontramos bien. Estamos cumpliendo la cuarentena que corresponde después de haber dado positivo con el COVID. Pero, bueno, nos sentimos bien. Y como usted decía, existen en este momento una serie de dificultades, sobre todo con el sistema hospitalario. estamos prácticamente con todos los servicios hospitalarios ocupados. Hay una necesidad de contar con más predios y más camas en esta fase de mitigación de la epidemia, que es la que se ocupa particularmente del cuidado ya hospitalario y evitar complicaciones y muerte de los pacientes. Bien, viceministro, no solamente estamos hablando del colapso en los hospitales, sino también la falta de personal médico, ¿no? Porque muchos de ellos se han contagiado del virus y no pueden trabajar de esa manera. Ahora, ¿qué propone el gobierno al respecto? El día de ayer escuchábamos que se está planteando, por ejemplo, la contratación de personal. Bueno, en base a una acción que ya se hizo hace poco, el Ministerio de Salud ha logrado, a través del financiamiento con préstamos que se hace del BID, del Banco Mundial, el CAF, tener un monto de dinero para poder hacer el contrato de recursos humanos en salud. Esos recursos humanos en salud comprenden desde médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos, auxiliares de enfermería y licenciadas en la enfermería. Es decir, el personal que se necesite. Esto ha estado ya en información de los sedes, de cada uno de los sedes de los departamentos. Tenemos la capacidad de contratar personal. No se ha estado haciendo la demanda correspondiente para llenar, diríamos, el cupo que se tiene calculado para el contrato de recursos humanos. Esa ha sido una de las razones por las cuales ha surgido la necesidad de algo que ya hemos estado también trabajando, es decir, habilitando a los egresados de las universidades públicas y de las universidades privadas. Ambas generaciones, diríamos, de nuevos profesionales tienen modalidades distintas. Las universidades públicas, en este momento, los médicos egresados o los profesionales egresados, en su mayoría, no realizan ningún trámite, nada más que el administrativo para obtener su título y no lo están pudiendo hacer por las circunstancias que todos conocemos. En cambio, los estudiantes que terminaron sus carreras en las universidades privadas tienen un requisito un poco diferente. Ellos deben hacer un examen de grado, a pesar de que también ellos dan examen después de cada una de sus rotaciones. Creemos que este es un gran contingente de gente joven, de gente que tiene todas las ansias y la esperanza de poder aportar y trabajar en este momento. Es a ellos que vamos ahora a habilitarlos. Eso no significa que se van a hacer excepciones, ni mucho menos. Lo que se está haciendo es que entre tanto dure la epidemia y entre tanto las necesidades estén planteadas, se los va a habilitar para que ellos puedan hacer trabajos en contención de la epidemia. Es decir, ver la posibilidad de que ellos puedan estar en los primeros niveles de atención y ser parte de las brigadas de rastriaje, de vigilancia epidemiológica activa y comunitaria en el país. Viceministro, ahora, por favor, ¿cuántos profesionales en salud y también egresados van a ser contratados en este tiempo de epidemia? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo van a durar sus contratos? ¿Va a ser personal eventual? Bueno, en este momento lo que se cuenta son más de la capacidad de contar con unos 7.000 contratos. De esos ya se han ocupado un porcentaje, pero el monto que se tiene nos permite ver cuántos puedan ser ellos y se va a contratar a todos los que estén porque todavía no hemos llegado al techo presupuestario ni al límite que se había programado para esta actividad. Ahora, hablemos por favor de las medidas de bioseguridad porque es algo que están reclamando los propios médicos. Muchos se han declarado en paro de brazos caídos, por ejemplo, porque están exigiendo los insumos. ¿Este trabajo está siendo coordinado con el Ministerio de Salud y los seres o responsabilidad de quién es? Bueno, todos deben saber esto y definitivamente la población muchas veces no conoce. El primer nivel de atención, que es el primer nivel de contención en este caso particular de la epidemia, son los centros de salud que están funcionando, sobre todo en las grandes ciudades, en la periferia, de las grandes ciudades o en algunas provincias, son de exclusiva responsabilidad administrativa de los municipios. El segundo nivel, lo propio, el segundo nivel es de responsabilidad del municipio, el equipamiento, el poder otorgar y abastecer con los medicamentos, la infraestructura, etcétera, etcétera, es parte de la responsabilidad del municipio. Y el tercer nivel, los hospitales como el Hospital Viedma de Cochabamba, el San Juan de Dios, aquí en La Paz, el de Miraflores, son de responsabilidad de las gobernaciones. Es el esfuerzo de estas instituciones las que debe asumir su responsabilidad y que muchas veces hemos visto que no se lo está haciendo. Se ha estado pretextando de que no existen fondos, e inclusive se ha planteado un proyecto de ley que ha sido aprobado a medias. Tenemos 500 millones que han sido retenidos por una disposición del gobierno anterior que era del IDH y que eso corresponde a las gobernaciones, a las alcaldías y a las universidades. Se ha planteado que ese dinero se lo utilice porque ese dinero está en el Banco Central, pero apenas en el Parlamento han aprobado 200 millones. Pero bueno, 200 millones son 200 millones, que es dinero fresco que va a llegar a los municipios y a las gobernaciones para que ellos también puedan atender específicamente temas del COVID. Aún así, el Ministerio de Salud, a través de préstamos que ha conseguido y donaciones que se están consiguiendo, ha estado abasteciendo de manera regular con estos equipos de bioseguridad, sobre todo los trajes de bioseguridad, que son esenciales para el equipo médico. Muchos de los médicos se han contagiado. Habemos muchas bajas en el sistema de salud por la gran difusión del virus. Hay paradojas y lastimosamente, esto también lo debemos decir. En Cochabamba, una asambleísta ha hecho una denuncia y ha encontrado ocultos en el CEDES trajes de bioseguridad, barbijos, etcétera, etcétera. Y al parecer esto también estaba con problemas de sobreprecio. Entonces, en este momento lo que está sucediendo es que hay una suerte de parálisis administrativa o podría yo llamarle también una incapacidad de gestión. El sistema de salud que hemos heredado es un sistema de salud en el que el Ministerio había perdido totalmente la rectoría. Bien, hablemos ahora, por favor, de los respiradores. ¿Qué es lo que se está necesitando en este momento? ¿500 respiradores van a llegar al país? ¿Qué características van a tener estos, por favor? Los respiradores son máquinas que nos ayudan, como su nombre indica, a oxigenar, a ayudar a la respiración. Son aparatos no muy complejos. Esto nos sirve para poder auxiliar en el primer nivel. Puede usarse, puede usarse en el traslado del paciente, puede utilizarse en terapia media. Permite en un momento determinado, si un paciente está en una sala hospitalaria, puede utilizar un respirador. Lo que no es lo mismo, los ventiladores. Los ventiladores ya son aparatos mucho más complejos, que también se están adquiriendo y se van a ir proveyendo a los servicios hospitalarios. Viceministro, ¿cuál es la diferencia de estos respiradores con el primer lote que llegó y que ha generado repercusión? Mire, yo no puedo decirle cuál es la diferencia. En el sentido estricto, porque yo no conozco ese proceso. Yo he sido posesionado recién de viceministro hace una semana. Pero lo que yo podría adelantarles es que los que están llegando y ya se han entregado algunos, cumplen las características que se requieren. Ya hay algunos respiradores en varios hospitales que están en este momento funcionando. Bien, viceministro, hace un momento hablaba con relación a este tema de la expropiación o intervención. ¿Van a alquilar, van a comprar estas clínicas privadas? ¿En qué sentido va la propuesta? Para entenderlo mejor, por favor, viceministro. Bueno, en este momento hay un colapso de los hospitales públicos, pero lo que más ha llamado la atención es el colapso que está sufriendo la seguridad social. Han debido escuchar ustedes que el hospital Obero colapsó la otra noche y así está sucediendo con los hospitales de la seguridad social. Y eso no es, diríamos, justificable. En este momento la seguridad social maneja un fondo que va más o menos, se ha calculado, de mil millones de bolivianos. Hemos movilizado, hemos pedido a los gerentes de las cajas que ellos puedan, de alguna manera, asumir la responsabilidad porque los asegurados de estas cajas están yendo a ocupar espacios en los servicios de los hospitales públicos. Lo que no debería ser, la caja debería tener y tomar sus previsiones. Entonces, se ha instado a que ellos puedan alquilar predios de las clínicas privadas y más bien ellos nos puedan dar una mano al sistema público para poder ampliar la capacidad resolutiva hospitalaria que demanda en este momento la atención de los pacientes COVID. De lo que se ha hablado es de la necesidad de que el sector privado también contribuya a esto, obviamente pagándole los servicios que se tengan que pagar. Hay seguramente algunos servicios hospitalarios que no han entendido esto, estoy hablando de los privados y lo que ha hecho el ministro es simplemente decir que se va a intervenir pero de ninguna manera se puede expropiar, esa no es la razón ni el espíritu de este gobierno. Hoy se tiene una reunión de los dueños de clínicas privadas con la presidenta precisamente seguramente para delinear acciones de cooperación y hacer entre todos un esfuerzo común, tanto públicos como privados para poder atender la demanda hospitalaria. ¿Es decir, las cajas nacionales de salud tendrían que alquilar estas clínicas privadas, estos espacios y no hacia el gobierno? Exactamente, tienen que alquilar porque en la seguridad social existe una gran cantidad de asegurados. Ustedes, por ejemplo, los que trabajan en el canal deben tener un seguro y así como yo, que soy médico y estoy en el sistema de salud, tengo mi seguro y no puede ser que nuestros seguros no estén dando abastecimiento a la demanda que existe porque, bueno, el sistema de la seguridad social es un ente autárquico que tiene sus propios fondos, tiene su propio manejo, tiene un directorio y que en este momento no hayan tomado o no estén tomando las previsiones. Nadie ha podido pensar que esto iba a suceder, pero la experiencia de los países que estaban sobre la línea del Ecuador, que han sido los primeros en recibir este embate del virus nos ha mostrado que sistemas sanitarios muy bien parados nadie puede desconocer que el sistema español, por ejemplo, el sistema de salud español es uno de los sistemas que está muy bien organizado y tiene una fortaleza han, pues, sucumbido en algunos momentos a esta gran demanda que se ha tenido por la presencia del coronavirus. Viceministro, por favor, le pido que podamos ir avanzando con estos temas porque todavía tengo algunas preguntas. Brevemente, ¿qué pasa entonces con la ley? Con la ley para que las clínicas privadas puedan atender también a los pacientes con coronavirus. ¿En qué queda ello? Esto está vigente y además no solamente que está vigente, sino que se ha pedido que ellos puedan destinar exclusivamente la atención de pacientes que tengan COVID y que nadie pueda rechazar un paciente COVID. Pero es importante que ellos también observen ciertas reglas. No puede hacerse especulación, no se puede cobrar de manera como se ha estado haciendo. No todos, pero han habido denuncias de que hay algunas entidades privadas de salud que han estado inclusive pidiendo depósitos adelantados en dólares para poder recibir un paciente. Eso no va a suceder, no debe suceder y eso también se ha reglamentado y seguramente eso va a ser parte de la agenda que se va a discutir hoy entre los propietarios de las clínicas privadas y la presidenta. Que se reúnen hoy, según me dijo usted, doctor Miguel Delgado. Le agradezco mucho por este contacto. Sabemos que se está recuperando. Usted ha dado positivo al coronavirus, ¿no? Sí, esta labor de haber estado en todo lado, estado en contacto, ha hecho que yo me tenga que hacer la prueba y lastimosamente he dado positivo al COVID. Estoy asintomático, estoy en este momento en cuarentena como manda el protocolo y obviamente haciendo trabajo, teletrabajo y organizando lo que debemos organizar sin rehuir nuestra responsabilidad. Bien, viceministro, le deseamos una pronta recuperación y gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien. Yo le agradezco y estamos a la orden como siempre. Tenemos más en el día.